No ha sido un buen partido, contra todas las especulaciones que teníamos nosotros de cuánto nos iba a costar abrir el partido y ese nerviosismo que podía retardarse si 0 a 0 se hacía muy largo. Bueno, fue muy rápido, creo que el 1 a 0 llegó al minuto, minuto y medio y en vez de jugarnos a favor eso, me parece que nos empezó a jugar en contra. Ahora, si bien tuvimos 15 minutos en donde el equipo siguió presionando después se empezó a partir un poco en el medio, se empezó la línea de delanteros con la mitad de la cancha, se empezó a alejar y ellos empezaron a encontrar espacio pero sin hacernos demasiado daño. Las pelotas más peligrosas que habían llegado a nuestra área habían venido de laterales y sorprendentemente de un lateral no ha sido un gol increíble y creo que ahí el equipo ya se desequilibró. De hecho, pudo convertir el Nacional en el segundo over, en la entajada de Lucchetti y bueno, ya de ahí creo que estuvimos un poco bloqueados. Sí, vinieron para mi gusto por distracciones y eso es lo que más me preocupa, más molesta porque lo hemos hablado, lo hemos trabajado y bueno, no hemos podido encontrar las marcas primero de una pleta parada que es un lateral, que es mucho más fácil tomar marcas de cuando de la pleta parada y luego, bueno, el segundo gol de Borde también. somos rehenes del acierto del rival. Si el rival acierta, posiblemente sea gol, si el rival aciera, posiblemente no sea gol. No, no, el déficit fue que precisamente no pudimos meterla. Algunas por buenas intervenciones del arqueo, otras por diferencia nuestra. Vamos a estar fino, pero bueno, más allá de que tuvimos y en eso uno no puede recriminarle nada a los futbolistas, porque bueno, hicieron el esfuerzo, más allá de ir a veces con poca idea, siempre fueron hacia adelante, eso lo rescatamos, estaba desmontado, pero sí, nos carecimos de ideas y bueno, quizás el plan de juego que habíamos armado, en ningún momento lo pudimos llevar a cabo porque abrimos el marcador muy rápido y no nos pudimos acomodar increíblemente. ¿Un partido especial para la altura? Un partido especial, hay que tratar de salir a estar bien parados, hay que tratar de salir a buscar un gol, necesitamos ganar y bueno, vamos a jugar contra el Nacional y contra la Turma. Es verdad, el cuerpo se siente distinto, trataremos de minimizar los efectos, pero lo vamos a sentir y bueno, por eso era vital este partido. Gracias. 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 Gracias.